Buenos días, mi nombre es Sara Bancó, Carvalga, Boa, tengo 13 años, tengo una representación del CBB Día 447, soy del Grupo Visionarios y voy a lanzar la canción Cumplir vuestros. Bancó está mi corazón, pero tu mano me rescató, el polvo no podía nacer, la salvación en ti encontré, tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad, en tus brazos caminaré, en libertad siempre viviré, sí, en ti, en ti, en ti, soy libre, ser salvado, ser saltado, Como, 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 no se ha acabado Tu Dios estás en mí, no hay nadie tu lugar Te necesito, Dios, que es mi verdad Oh, 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 oh Con su mano me rescató Este mundo terminará Te seguiré hasta el final Hace mi Dios tu voluntad Tenga tu reino a este lugar Si en ti, en ti, en ti Soy libre, seré saltado Seré saltado Amor, amor, amor Nos acaba, oh, oh, oh Tu reino a este en ti No hay nadie en tu lugar Te necesito, Dios Eres mi, en ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh En ti, en ti, en ti Soy libre, seré saltado En ti, en ti, en ti Soy libre, seré saltado Seré saltado Amor, amor, amor No se acaba, oh, oh, oh Tu reino a este en ti No hay nadie en tu lugar Esas, es, 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 es. oh